las miletas hay que volver al75 a las centes y están quisiendo amor un mensaje de un Millionen es que puede ocurrir y ya hay adultunto lo que sigue en la parada todas las cosas que obtuyan el miedo los dólares son los que comenzó no es adulto cyricion Pero, Líon es, Hámo me anópeno. Magno es, Me abrazba con dikti, Conocta vinico. Magno me abrazba con dikti, Bucho musen, Asforzban. Da quelli gabi, Esforzban, Daqualdi. Viste que, Chich, Nupi, Chich, Zakich. Génesis, Zun Moisés, Capítulo 2, Verso 24, Zbuntimo, Y se se, Xilajiale, Pero es, Mantal, Cacualte. Que la vil, Disnupi, Zakichele. Chik, Te comez tot, Chik, Te comez me, Snupi, Zakich, Chik, Disnup, Dischile, Vinico, Ganzuk. Chivik, Te kelel, Hun, Zem, Chum, Kerem, Pero es, Pasik, Ta khun. Chol, Memaldahane, Magme, Pekez, Komplal, Komli, Anze, Ha, Kajaz, Komplal, Komem, Li, Vinike, Moog. Chol, Me, Yelandi, Nupi, Helt, Zakich, Xilajale. Chum, Kerem, Chum, Zem, Chik, Baik, Chum, Binik, Chun, Anz, Pech, Pasik, Ta khun. Chuchal, Di, Hats, Pech, Chaz, Komplal, Di, Hunda, Vinikon. Lips, Cos, Manda, Kajwadik, Chale, Kool, Kelandik, Chibaldik. Muyuk, Bichuk, Kajaz, Komplal. Vinikuk, Wanzuk, Kool, Kelandik. Muyuk, Kajaz, Komplal. Malaquías 2, 15. Aquí Malaquías, Almantal Malaquías, que era Bílco, Eslegial, verso 15, Capítulo 2, verso 15. Que era Bílco. Ali, Dígose, junko, mesnub, chi, las yakbeli, vinike, junko, mesnub, chi, las yakbeli, anse. Chichal, yaok. Muyuk, bu, las yakbeli, chim, junta, vinik, mo, ju, junko, la, ave. Adane, yakbe, yunieva, eba, las yakbe, yunie, adan. Muyuk, bu, u, chin, yun, hun, no, kal, yunieva. Lienes, cha, ha, ko, an, kucha, yuk, hun, ko, a, bat, nub, chini, ne, nah. gu, ni, na, no, ni, yunieva, yunieva, na, ti, man, la, c, yunieva, kir, ru, yunieva, si, ni, El guión es quién bendiga en las personas. El guión es quién bendiga en las personas. ¿Has hablado más? No, no. No, no. Si. No. ...que las unas unas... ...y las otras cosas han terminado. Para eso ya no. Cuando tú lo hacías... ...y por si yo lo hacías... ...y qué estaba levantando... ...y por qué yo... ...y si lo hacías la idea, ...y si lo hacías... ...y si bien lo hacías... ...y es lo que así... ...y si te haces nada... ...y si te haces todas las cosas. ...y si te haces nada... el omelec, más o menos me juntas. Bueno, dicen me un anz, si yo no tengo que irme a la maldad, bueno, pues vino, yo también te voy a decir que es un poco más. Sí, Baltic, vinicook o anzook, muztak, muco el zatígbat. Pero el pan o mil, mucho mucho en los que nos dicen, soque munic, pero le dicen, entonces no lo sé, muztak, muco el zatígbat. el día de la mañana se le va a abrir. ¿Cuándo besamos que el día de la mañana a ellos? No es así. No. No. Si le tiene como todos los vientos, ya está libre de mi hermano. No. No, ya está. Bueno, Primera, Corintios. Apóstol Pablo, la Hialmantan, de Corinto, Primera, a los Corintios, capítulo 2, verso 3. Verso 7, verso 3, que yo digo. ¿Qué le digo? Para que muñeca muñeca para que muñeca y adulterio para que muñeca y mal para que muñeca y ya nil divinike le meli mantal divinike muñeca smax ma taz to hol tism pschi le he chmeti anse kone muñeca smax ma taz to hol tism mal le entonces Entonces, el verso 4. 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 Entonces, el verso 5. 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 y todo como el hombre tiene que le darme a su salida. No, no, no. No, por si le dices que yo le dices que no, quizás es algo que se le dices. No, no, no. Pero yo le digo son muchos de ellos. ya que hay que sucederse y que hay que hacer esto es como Jesucristo pero no hay que decirlo si no que no hay que decirlo 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 si no hay que decirlo no hay que decirlo no hay que decirlo si la maravilla cuando hay que decirlo por la palabra es este las palabras eran losMm tres Verso 9. Verso 9. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice? ¿Juné? El verso 9, 19, 9 y un Mateo chale. Cualquiera que repudiara a su mujer si no fuere por causa de fornicación. No hubo mucho suceso, no hubo mucho suceso, pero si no hubo suceso, no hubo suceso, no hubo suceso, no hubo suceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si no hubo suceso automáticamente, no es un problema. Tengo que ir a suerte, pero no hay que ir a suerte. Si no hubo suceso, me voy a ir, pero no voy a ir. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Daniel? Yo no lo he dicho. entonces porque 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 solo porque Nosotros necesitamos los idiomas. no hay que verlo, y eso es lo que yo quiero para que yo pueda tener un poco más con los que yo puedo ver, no hay que verlo, solo porque verlo, no hay que verlo, porque el lexico no tiene que verlo, no hay 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 que verlo, no tengo permiso de verlo. Pero así es que no me gusta por eso, no estoy tratando de hacerlo como se consigue, No es automáticamente que estoy tratando de hacerlo. Siempre con eso solo me parece que no estoy tratando de hacerlo. Pero puedo hacer cosas de ti, no estoy tratado de hacerlo. 3. y yo sí, yo me he dicho que lo tienes que saber más o menos. Y yo le he dicho que lo tienes que decir. Es muy calificado, muy muy prueba, muy comprueba, no tengo las dos cosas, solo porque te he dicho. No, no eso es lo que pasa. entonces entonces también Mateo 5.32 escucha 5.32 Jesucristo no es 31 y bueno es la llámica la llámica es la llámica hasta Chotol como de Vón Nacal como de Vón bueno me voy a la llámica de Xile Melzandí que no es la llámica es la privabilidad de Autonomía 24 1 pero las es que porque es que te vin que te anse te vó ni que muy y le me te hold de yo and no te mantale porque te me sol te hold cuando te mantale no está chute es pati jato mil las mu tic las piste tic bat verso 32 32 pero jamal chakal vashuk neshi jesus buchu tas utes snub shi il mi yuk bajem muyuk bajem da mulil jes no orshtas tas utes yaye tam est smul tibinike james biti mulil ti mi jano tzut 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 batel jane adulterio jat tas mul divinike ti buchu shik ti anse go ne sute mal anse go ne muyuk snub tan no hund pal ta un pio shuk vishel ok el dale go ne mi mal isto bate legne tambien stas mul jaz bi adulterio koles mas chivalik dilek shik kapo he tzik be batik mus shik toho batik shik kak be batik kake mal dig aluk hud di pero tzik be batik kal bet batik por es oik ketik mu kondon de guk den shik sat keldik shmuk kim di koptik hich shen diskoz mande kaj kato en oik levíticos 20 10 levíticos sube en moisés capítulo 20 y su verso 10 mi oik junuk albinik shial tamulil shiuk yahnish chiil divinik buchu hech las nub tan pal datah las kel ve yahnil shiile mi melele le muy ukset tanto kustaj aquil anel tim melele tas cham ti vini ke ti buchu las lo la bayyane shiile ich cham ti ance ke porke lek yai lo la el os malal me chaba one khas bi adul teriyo ko ol cham shi balik vini cook one soup yun lach cham shi balik vini cook one so per kuchar shak halik skank el batik es que se chaba lek matiz o el tas utes kajnil es que las nub tan pal ta y y a y mu yugun solo para que libres com sut es bat ya lo que mo 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 entonces lietibihum das el dichanum das el et van olek hamal char batik tiskos mandal tik kaj kaj dik kaj tana liegne mu yug sam mat tem yalta mul el mil batik mo kaktik divorci libre chik kaj mu yug taj bat sa tika mok cham petas pasat kaj kaj dik cham puk kaj mu kuj sati van vini kuk wanzuk mego kushul dak kelelu pecham em das pasat kaj dik kuj kushul kelelu tink pecham kaj kaj cham mu kuchal puk kelas muk kuj sati snup chile ahora kaj 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 may kaj 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 No se puede, no se puede, no se puede. Porque estos son los que no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Más que me gusta mucho, si a él es como tal. Pero también si hay un buen día, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Más que me voy a buscar tiktak en vinicote. ¿Vale? ¿Qué es lo que se dice? pero vos decís corte que no te cajo el dique porque el dique abilic 1 Corintios 11-11 es un Pablo es un Pablo a los Corintios 11-11 a ti vos no es le clic tal de chiel capojele le clic tal de chiel capojele le clic tal de chiel capojele y le clic tal de chiel capojele si te digo que no te cajo el dique abilic 1 Corintios 11-11 que la vida te sube en la caja ¿qué? ¿mog me cajas copral de viniquí? ¿mog me cajas copral de antes? ¿por qué que la vida de antes? yo no me es casi vinical es chíil de muy bajil es diviniquí es un chíil de muy bajil es un chíil de muy bajil es un chíil de muy bajil pero ¿yip lisa te las lo que tal no? ¿qué lo? ¿dóce? ¿qué la vida de antes? ¿le que tal de viniquí? claro que le que tal de viniquí porque es chíil de viniquí es chíil de antes es chíil de viniquí es chíil de viniquí ¿qué? ¿quién lo que tal de viniquí? ¿qué tal de viniquí? ¿qué dígame? es un ¿aun ah de viniquí está lo que dice ok pues ok yo no pues no Apóstol Pablo A los Galatas A los Galatas Capítulo 3 Verso 28 3, 28 en Galatas He hecho no chastok Das tohó El tito tiquetik Muyuk judío Muyuk gentil Muyuk pasmantal Muyuk vinik Muyuk ans Ko olotik kotoltik Tachunel matik totiketik Melelonshalyau Ko olotik kotoltik Mataschunel totiketik Pero como Oxtaltila Yislo el sate ne Habak Peczao kundabinikon Kajaskopral kundabinikom Menos kohsate Melelonshalyau 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 Mokantik mokul satiel Kunu kutabinikon Mokno kunu kutabinik Sohlel Mokul satiun kajnil on Ahora siyakos kuch batel Strastea batuku Nuktan paldabinikne Mokokne Mambaken Muchus kuch Straste logel Kuchaldita jone Bu batiskopz Manda kajualdikone Kusichal merel Diskos mandatotikne Diskos manda kajualdikone Kusichal merel Kusichal merel Kusichal merel en Juan 8.11 de más bien también y muy un Good y Jesucristo en Juan 8.11 bien aquí 000 300 1000 1000 200 500 Muchas gracias. Venguando en el mundo. El rey esclavido con los que se pitan el mundo en nuestro país. Si no para el mundo, lo que asistimos es un tema que se paga perdón. Muchas veces se esclaventan además de pedirle y pedirle perdón. Pero mientras te pregunto, hay que decirle un tema de mi esperanza. Entonces.. ¿Y ya? ¿Dasa que digo? te y adulterio en serio entonces mette te nada tuή intro tuasy tuasy tuy el chey tuy 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.